¿Qué es la literatura y ciencia? Incluso a veces se peleen, discutan, porque todo esto enriquece el paisaje de los dos campos. Como esto es amplísimo, literatura y ciencia, creo que es algo que no se puede cubrir en su totalidad, me he limitado, dado el escenario, a astronomía y literatura. Aún así, daré unas cuantas explicaciones, porque daría para toda una jornada, para unas jornadas, incluso, ¿por qué no?, para un curso universitario. Y aquí dejo la idea. Bien, pues empecemos. Como he dicho, se enriquece mutuamente. Si vamos lejos en el tiempo, veremos que a veces también ha sido un motivo de burla, según quién se acercaba un tema u otro. Aquí tenemos Aristófanes, es un comediógrafo ateniense, del siglo V a.C., que era de tendencias conservadoras y criticaba la innovación en cualquier campo. Y además, pues no solo era un comediógrafo muy popular, sino también muy sarcástico, incluso cáustico. Y aquí en las nubes, esta obra en que critica a Sócrates, si le tenía algún tipo de manía, nos deja una anécdota, el discípulo explica que mientras Sócrates estudiaba de noche los cursos de la luna y sus movimientos circulares, mientras estaba boquiabierto mirando hacia arriba, bueno, una salamandra le dejó caer excrementos desde el tejado. Este hecho recuerda una anécdota real, bueno, por lo menos parece real, de Tales de Mileto, que es más elegante, no es tan escatológica, que mirando al cielo se ve que cayó en un pozo y la aprovecha Aristófanes para burlarse una vez más de Sócrates y de la ciencia. Bien, pero vamos más adelante, porque este es un detalle curioso, interesante, pero vamos con personas que solían estar más próximas intelectualmente y más cerca de nosotros en el tiempo. Aquí tenemos un poeta inglés, John Donne, y un astrónomo danés, Ticho Braht, que seguro que no lo pronuncio bien, pero es muy conocido, yo creo que todos lo hemos estudiado. Vemos que el astrónomo es un poco anterior, pero casi casi son contemporáneos. Bueno, y os pongo a los dos juntos porque el año que nació John Donne, 1572, precisamente Braht observó una estrella nueva que no estaba antes. Le llamó Nova y es lo que hoy llamaríamos una supernova. Este punto luminoso deshacía el dogma aristotélico de que los cielos son inmutables y por tanto podía ser que ya no fuera fijo y eterno firmamento, sino un escenario donde podían tener lugar el nacimiento y, por qué no, la muerte. Este, aunque fuera el año que nació, fue un hecho que marcaría intelectualmente a John Donne, otro más importante y mucho más triste fue que en 1610 murió la joven Elizabeth Drury, que tenía 15 años y era su amada. Un año más tarde, John Donne escribía en 1611 uno de los dos poemas que llamaría los dos aniversarios, concretamente uno que se titula Anatomía del Mundo. No es de 1610-11, creo que es del 11, quizá hay un error aquí, pero en fin, es con un año de diferencia como mucho. Él, pues impactado por este cambio en su vida y por el nuevo modelo del firmamento, decía esto, y la nueva filosofía lo pone todo en duda, el elemento del fuego está extinguido, el sol anda perdido, como la tierra y el ingenio de ningún hombre pueden indicarle dónde buscarlo. El cielo está deshecho y disgregado en átomos, toda coherencia perdida, todo suplantado, también las relaciones, príncipe, sujeto, padre, hijo, son cosas olvidadas. En este poema y en el segundo aniversario, lo que expresa Donne es quizá una doble pérdida, es decir, la pérdida personal dolorosa de su amada tan joven y la pérdida intelectual de una visión del cosmos, del firmamento, que era algo fijo, inmutable, organizado de una manera que ya no se alteraría y que en cambio aparecía no sólo por el descubrimiento de Bragg, sino también por el nuevo modelo copernicano de 1543, pues se organizaba de una manera mucho más compleja, muy distinta, como decía Donne, en el cielo se hundía lo antiguo y se construía lo nuevo. Hasta entonces, los poetas que habían cantado al firmamento, con mayor o menor fortuna, se habían basado lógicamente en el modelo tolemaico con la tierra en el centro y en los trabajos de Aristóteles, el au majesto de Ptolomeo, en fin, todas estas referencias que describían durante siglos lo que la humanidad pensaba que era el firmamento. Tenemos a Dante Alighieri, siglo XIII-XIV, creo que no necesita presentación, su obra La Divina Comedia, pues evidentemente es una de las más famosas y valoradas de la literatura universal y aquí aparece una ilustración de lo que sería el paraíso, la última etapa de este viaje. Dante, como vemos, es mucho anterior a Copérnico, era una persona muy culta, muy interesada en la cultura en general y también en la ciencia. Había escrito un tratado científico titulado Convivio, científico y moral, que escribió en toscano, es decir, en lo que sería italiano y no en latín, para que llegara al máximo de gente y mostraba unos sólidos fundamentos intelectuales. Explicaba el tratado de Aristóteles, los círculos de las órbitas que daban vueltas alrededor de la Tierra, el Sol, la Luna, los distintos planetas, las estrellas fijas y también hablaba de lo que Ptolomeo añadió, que sería en el exterior el primer móvil el que causaría el movimiento de todas las demás esferas, digamos como si fuera el motor que hacía que se movieran estos astros, excepto las estrellas fijas. También compara las siete esferas del cielo con las siete disciplinas del trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadribium, aritmética, geometría, música y astronomía, y dice que la aritmética es el Sol que ilumina las otras disciplinas, la aritmética ilumina las otras ciencias como el Sol las estrellas. Bueno, en aquel tiempo los planetas también se llamaba estrellas, aunque no tuvieran luz propia. También escribió otra obra menor, de carácter evidentemente científico, sobre el tema de geología. Era riguroso, era un hombre muy informado, pero tenía, lógicamente, el planteamiento de la época, y por eso en la Divina Comedia encontramos diversos pasajes donde con rigor habla del movimiento, de las posiciones de ciertos astros, pero también nos habla del modelo tolemaico. Cuando dice aquí, mira como de allí se aparta el círculo oblicuo que conduce a los planetas, satisfaciendo al mundo que los llama, pues no siendo inclinado su camino, vano sería el influir del cielo y casi muerta cualquier potencia. Se refiere a que, como sabemos, en el plano de la eclíptica, que sería el plano más o menos en el que están el Sol y las órbitas de los planetas, pues la Tierra está ligeramente inclinada, y gracias a esto se producen las estaciones, no por la distancia al Sol, sino por esta inclinación, precisamente aquí en el hemisferio norte, ya saben que en invierno estamos más cerca, pero inclinados de manera que el tiempo es más frío, y por eso dice que, si no estuviera inclinado este camino que la Tierra recorre, pues no habría estas influencias del cielo en el tiempo. También nos habla de otras cuestiones, pero acaba diciendo, quédate ahora lector sobre tu banco, meditando en aquello que sugiero, si quieres disfrutar y no cansarte, le viene a aconsejar, si quieres lee sobre esto, que nosotros tenemos otras cosas más importantes, un viaje místico que hacer. Y aquí abajo, pues, estos otros versos se refieren a que, incluso en el canto segundo del Paraíso, Beatriz, se pone a reflexionar sobre las manchas de la luna. Mas, decidme, ¿qué son las manchas negras de este cuerpo que algunos en la Tierra hacen contar patrañas de Caín? Pues, durante casi cien versos, hay el debate sobre qué son estas manchas que llamábamos mares en la luna, e incluso propone un experimento de óptica que dice, Beatriz, coloca tres espejos, dos que disten de ti lo mismo y otro más lejano, que entre los dos encuentre tu mirada. Vuelto hacia ellos, haz que tras tu espalda te pongan una luz que los alumbre y vuelva a ti de todos reflejada. Y acaba explicando, aunque el tamaño de los más distantes pueda ser más pequeño, notarás que de la misma forma resplandece. Y acaba el debate proponiendo que las manchas proceden de la distinta influencia que recibe cada zona de la luna de las estrellas. Quizá mostrar que la ciencia humana es inútil para reflexionar o para averiguar ciertas cosas que son divinas y, pese a ello, pues, como demuestra con el experimento de óptica, la experiencia es la fuente en la que emanan vuestras artes. Viene al cielo este de Dante, y aquí tenemos representado, cumple rigurosamente las concepciones de Ptolomeo y Aristóteles, las tres regiones de un mundo sublunar, el mundo supralunar o celeste, el mundo ya supraceleste o angélico, paraíso, dispuesto en los círculos de las jerarquías que corresponden a las nueve esferas, luna, sol y los planetas conocidos, la esfera de las estrellas fijas, y el primum mobile, este que hace girar las esferas, y que a Dante le hace explicar que en el purgatorio siente una ligera brisa, sería este efecto del primum mobile. En el paraíso oye aquello que los mortales no pueden percibir, la música de las esferas, una idea de Pitágoras que Aristóteles rechazaba. Bien, hasta el siglo XVI, aproximadamente, el catálogo de 1022 estrellas elaborado por Ptolomeo era el código fundamental de la astronomía de posición, también había el catálogo y las tablas que elaboró Alfonso X y su equipo, pero Dante, hay que decir que era preciso cuando utilizaba este catálogo de Ptolomeo para deducir coordenadas de las estrellas en cualquier época y comentarlas, o quizá utilizaba un globo celeste, en todo caso, no se lo inventaba, simplemente dejaba volar la fantasía o se guiaba por las necesidades literarias, sino que calculaba o por lo menos quería ser riguroso en estas descripciones. Ya en el siglo XVI, 1543, es en el lecho de muerte cuando Copérnico, polaco Nicolás Copérnico, recibe por fin su trabajo editado y él no pudo ver, lógicamente, las repercusiones que tendría. En todo caso, sí que era no una propuesta teórica o guiada por la intuición, sino que iba acompañado de todo un razonamiento matemático, un argumentario para darle consistencia. También iba con un prólogo que probablemente el teólogo Andreas Ossiander había escrito que el trabajo no pretendía explicar ni las causas ni el movimiento real de los astros, sino simplemente ser un sistema útil para el cálculo de sus posiciones. Es decir, que no entraba en ningún modelo del firmamento, sino que simplemente ofrecía un sistema que encajaba mejor con las observaciones. Y esto ya era mucho, porque, desde luego, si mucha gente empezó a utilizar el método de Copérnico, no era porque creía realmente que el Sol estaba en el centro y la Tierra y los otros planetas alrededor, sino porque encajaba mucho mejor con las observaciones. Y esto era básico de un modo práctico. Incluso anticopernicanos pues recomendaban o utilizaban este sistema para los cálculos astrales. Es curioso que Brahe hizo un sistema, elaboró un sistema intermedio en el que los planetas giraban alrededor del Sol, pero el Sol a su vez y la Luna giraban alrededor de la Tierra. Es decir, era una mezcla de los dos sistemas seguro que más complicado y que tampoco debía dar razón de las observaciones concretas. En todo caso, la difusión de las ideas de Copérnico fue lenta, muchos sectores se opusieron y pesaban mucho las teorías de Aristóteles y el trabajo que hizo Santo Tomás de Aquino para encajar estas teorías con los dogmas cristianos. Pero por eso encontramos autores como portugués Luis de Camoes que aún escribiendo su obra más famosa Los Lusiadas el gran poema épico portugués que aquí vemos en un dibujo como Salva de las aguas de un naufragio lleva junto con la espada el libro con el poema. Él tenía unos conocimientos astronómicos muy sólidos pero cuando escribió este poema no hacía ni treinta años que se había publicado la obra de Copérnico y él aún utilizaba las obras que se basaban en el sistema tolemaico. El libro de introducción a la astronomía era La esfera mundi de Johannes de Sacrobosco es curioso este nombre porque en realidad era un inglés que se llamaba John of Hollywood y latinizó nombre y apellido Hollywood Sacrobosco y así se le conoce y había publicado en el siglo XIII se utilizó en las universidades europeas hasta el siglo XVI y en los manuales náuticos en Portugal en España en Inglaterra claro era necesario en la navegación conocer muy bien las posiciones de los astros y este era de referencia Pedro Núñez la tradujo en el siglo XVI al portugués y probablemente Camoés la utilizaba para calcular posiciones tiene versos como estos ve aquí la insigne máquina de un mundo etérea elemental que fabricada así fue de saber alto y profundo sin principio ni meta limitada quien cerca enrededor este rotundo globo y su superficie tan labrada es Dios mas lo que es Dios nadie comprende que ingenio humano a tanto nos extiende es decir no solo nos habla de esta máquina del mundo sin límites sino que también introduce la idea religiosa de que no nos es accesible conocer el firmamento su forma su funcionamiento porque es obra de Dios y el ingenio humano no puede alcanzar a averiguar que se esconde detrás de él es en fin siempre Dios aunque segundas causas dispone quien el orbe manda es decir aunque Dios haya creado el primum mobile o las condiciones físicas que obligan a los planetas a moverse él ha puesto causas físicas pero él es la causa primera ¿no? bien en todo caso también cita aquí abajo vemos las esferas debajo de este inmenso firmamento el cielo es de Saturno Dios antiguo Júpiter sigue luego el movimiento y abajo Marte bélico enemigo y es cual ojo del sol en cuarto asiento Venus que los amores trae consigo Mercurio el de elocuencia soberana sigue y debajo la trifaz Diana la trifaz Diana es la luna y nos ofrece tres caras tres fases luna llena cuarto creciente cuarto menguante ya que la cuarta fase luna nueva nos esconde su rostro por tanto tiene estos tres rostros que podemos ver de la luna y bien también en algunos versos pues son enigmáticos pero tienen su explicación autores que lo han analizado dice pero ya el planeta que en el cielo primero habita cinco veces apresurado ahora medio rostro ahora rostro entero mostraba cuando lo martilleaba la armada se refiere a la armada portuguesa que de la partida de Lisboa hasta Santa Elena pues habían pasado cuatro meses y las diversas fases de la luna este planeta que en el primer cielo habita pasa de cuarto creciente a luna llena por tanto enseña medio rostro lo enseña entero son estos enigmáticos poemas que la astronomía o la ciencia nos ayudan a entender mejor y él no deja de decir que quizá la visión también nos puede proporcionar más conocimiento vean ahora los sabios de este mundo que arcano aquí se encierra tan profundo bien quizá es que la observación y la reflexión nos pueden ayudar pese a lo que ha dicho antes que es obra de Dios y no nos resulta asequible pero si dice si los viejos filósofos que hollaran tantas tierras por ver secretos de ellas por tanto riesgo cual pase pasaran maravillas topando y cosas bellas que escritos tan magníficos dejaran que influencias de signos y de estrellas que extrañezas que insignes cualidades y todo sin mentir puras verdades parece que pese a todo nos dice que podemos observar y estudiar y proponer modelos de afirmamento de hecho también es interesante que los navegantes portugueses al pasar de un hemisferio a otro veían estrellas y constelaciones que no se observan desde el hemisferio norte por tanto descubrían también astros que estaban ahí pero que la gente en nuestro hemisferio no conocía por tanto ya concebían que había mucho más que descubrir mucho más de lo que tenían noticia ahora pasamos a William Shakespeare yo creo que tampoco hace falta presentarlo Shakespeare posterior a Copérnico por tanto debía conocer en Inglaterra el modelo copernicano además Shakespeare es un autor que revela pues unos conocimientos profundos en historia en derecho en el arte de la guerra en medicina tiene muchas referencias médicas que revelan pues una cultura médica superior a la de la media de su época y por tanto seguro que estaba al tanto del debate sobre el sistema copernicano que en Inglaterra pues a partir del siglo XVI ya empezó a divulgarse con un tono muy favorable las efemérides las efemérides que publicó John Phil en 1556 ya se basaban en los cálculos del sistema copernicano porque era más exacto y además era exacto por dos razones prácticas una porque para navegar para otros usos pues las posiciones de los astros tenían que ser lo más exactas posibles y otra porque aún se creía mucho en la astrología y claro si las posiciones de los astros nos condicionan y nos cuentan que nos puede deparar el destino cuanto más exactas sean mejores serán estas predicciones no es cuestión en algo tan delicado como lo que nos va a pasar fiarse de modelos que no sean muy precisos y el primer gran científico inglés que públicamente anunció que aceptaba el heliocentrismo fue William Gilbert que lo hizo en 1600 en todo caso en Inglaterra un país muy avanzado militarmente científicamente gracias a serlo militarmente y marítimamente lo fue luego económicamente e industrialmente está en plena revolución no sólo científica como en otras partes sino también religiosa el cisma que había creado Enrique VIII con su enfrentamiento con Roma pues surgió la iglesia anglicana y era pues toda una transformación que iba desde lo que se escuchaba en las iglesias a lo que se exponía en las iglesias con toda la iconografía católica que tenía que ser suplida con la nueva iconografía que no chocara con los dogmas anglicanos pero pese a haber derrotado la armada invencible en 1588 al cabo de unos meses el gobierno inglés la reina Isabel se dieron cuenta de la gran importancia que tenían las fuerzas navales y por eso instauraron una especie de conferencia anual que estaba abierta al público para que en caso de otro ataque marítimo pues la gente tuviera una cierta mínima formación y se hablaba de cartografía de aritmética de geometría de astronomía o astrología porque en aquel tiempo el término no era muy claro y en pocos años pues se convirtió en el Grisham College que se creó en 1597 y que se dedicó a lo que hoy llamaríamos ciencia y allí pues prácticamente todos los profesores de astronomía eran copernicanos en este ambiente pues surge y elabora su obra William Shakespeare que no se decanta por un modelo u otro aunque si nos deja versos como este en Troilo y Cresida los cielos mismos planetas y este centro el grado observan lugar y preferencia frecuencia curso ajuste época de poca forma costumbre oficio ordenados en línea viene a decir que es la formación de los astros lo que hace que la tierra todo sea estable más si los planetas en confusión dañina con desorden vagan que plagas que portentos y que luchas que cólera del mar temblor de tierra conmoción en los vientos horror mudanza y miedo y por lo tanto el sol glorioso planeta es entronizado en noble eminencia y acordado entre los otros parece que sigue en el centro y habla sin embargo de que cuando hay desgracias y tragedias en la tierra debe ser porque estos laces celestiales desatados están disueltos rotos Shakespeare habla perdón ahora pasemos a los siguientes habla a menudo de astrología dice que en el rey las estrellas que están encima nuestro gobiernan nuestras condiciones pero también critica esta idea de que los astros determinan así en Julio César Cayus dice la culpa estimado bruto no está en las estrellas sino en nosotros mismos es decir hay una cierta contradicción en ciertas obras porque estamos en un momento de transición y tampoco es que sea exactamente el pensamiento de Shakespeare quizá lo adapta según el personaje la obra pero en todo caso no deja claro que qué piensa el sistema heliocéntrico incluso en Hamlet él dice duda que las estrellas sean fuego duda que se mueva el sol duda que la verdad te mienta pero nunca dudes de mi amor es decir le dice a su amada nunca dudes de mi amor antes duda que es falso que se mueva el sol o que las estrellas sean fuego es decir duda antes del modelo geocéntrico con el sol moviéndose a nuestro alrededor antes que dudar de mi amor parece una clara declaración de que el sistema bueno es el heliocéntrico ahora sí pasamos estos tres autores uno contemporáneo de Shakespeare Cervantes uno posterior y otro todavía más posterior Miguel de Cervantes primero de ellos tampoco necesita presentación nos habla en Persiles en los trabajos de Persiles y Sigismunda aparece Mauricio que era aficionado a la astrología judiciaria que es la que se ocupa de la influencia de los astros en el destino de las personas mientras la astrología natural se ocupaba de los movimientos de estos astros y su influencia en los fenómenos meteorológicos en el capítulo 12 de Oquijote aparece Grisóstomo que había estudiado en Salamanca y había vuelto muy sabio y muy leído y conocía la ciencia de las estrellas pero no se refiere al modelo copernicano o la nueva astronomía Cervantes en la hora dice Cervantes dice que el pronóstico a veces falla pero no es culpa de la astrología volviendo a Persiles dice Mauricio ninguna ciencia en cuanto a ciencia engaña el engaño está en quien no la sabe principalmente la de la astrología por la velocidad de los cielos que se lleva trasito de las estrellas volvemos al primum mobile que las arrastra de la velocidad que no permite a los astrólogos observar las posiciones y efectuar las predicciones con suficiente exactitud pero pese a que no muestra ni su preferencia ni conocimiento del sistema de Copérnico sí que nos deja muchas frases sobre astronomía Don Quijote él dice si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo yo te dijera las que hemos caminado las leguas que hemos caminado aunque o yo sé poco o ya hemos pasado o pasaremos presto por la línea equinocial que divida y corta los dos contrapuestos polos en igual distancia bueno Don Quijote es muy optimista está atravesando un río y creo que cree que ya está atravesando el océano y pasando el hemisferio sur y le dice al pobre Sancho sabrá Sancho que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las indias orientales una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinocial que te he dicho es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos puede ser cosa del clima no sería raro sin que les quede ninguno ni en todo el bajel le hallarán y entonces dice así puede Sancho pasear una mano por un muslo y si topares cosa viva saldremos de esta duda y si no pasado habemos el pobre Sancho ignorante y simple dice yo no creo nada de eso pero con todo haré lo que Vuesa Bercet me mande aunque no sé para qué hay necesidad de hacer estas experiencias porque Sancho podía ser simple inculto pero tenía esa sabiduría popular tan importante pues yo veo con mis mismos ojos que no nos habemos apartado de la ribera cinco varas ni hemos decantado de donde están las alemanhas dos varas porque allí están Rocinante y el rucio en el propio lugar no los dejamos y tomada la mira como yo la tomo ahora voto a tal que no nos movemos ni andamos al paso de una hormiga pero Don Quijote está por la ciencia haz Sancho la averiguación que te he dicho y no te cures de otra que tú no sabes qué cosas sean coluros líneas paralelos zodíacos eclíticas polos solsticios equinocios planetas signos puntos medidas de que se compone la esfera celeste y terrestre que si todas estas cosas supieras o parte de ellas vieras claramente qué de paralelos hemos cortado qué de signos visto y qué de imágenes hemos dejado atrás y vamos dejando ahora y torno te a decir que te tientes y pesques que yo para mí tengo que estás más limpio que un pliego de papel liso y blanco bien aquí vemos entrar un vocabulario muy rico ¿de dónde lo sacó Cervantes? pues como Camoes y tantos otros probablemente la esfera de Sacrobosco donde hay mucha terminología de este tipo para dividir la esfera celeste y la esfera terrestre bien Lope de Vega es posterior pero aún se le ve muy tolemaico aquí en La doncella Teodor una comedia que se basa en una narración castellana del siglo XII nos habla la tal Teodor de la tierra pesada y grave que ocupó el centro y tras ella el agua a quien sigue el aire con notable ligereza luego el fuego son los cuatro elementos de Aristóteles que surgieron cuando Dios creó el universo y más abajo o más adelante dice siete cielos de planetas del firmamento o la octava o cristalino o la décima que llaman el primer móvil es decir puramente aristotélico y tolemaico y más adelante Quevedo aquí ya no entra tanto en modelos pero sí se ocupa de la astrología y en los sueños dice a un astrólogo que llega al infierno le preguntan ¿cómo es que mirabas tanto al cielo y no te ocupaste del único cielo al que tenías que mirar? Es decir porque no te ocupabas de la religión y no de la astrología aunque también más adelante se revela escéptico con la astrología o en las quintillas no por razones religiosas sino porque sin prodigios ni planetas he visto muchos desastres y sin estrellas profetas mueren reyes sin cometas y mueren con ellos sastres todo llega a todo el mundo sin necesidad de mirar a las estrellas bien ¿por qué estos autores tan posteriores pues no utilizan el modelo copernicano o por lo menos le hacen referencia? Las razones serían prolijas pero antes hemos visto que Inglaterra pues sí que se dedicó a promover los estudios de astronomía con el nuevo modelo aunque hubiera gente escéptica sin embargo pues en Castilla por ejemplo la pragmática de 1559 ya de entrada decía que los naturales de estos reinos los reinos de Castilla tenían prohibido estudiar en universidades fuera de ellos exceptuando las de la corona de Aragón la de Coimbra en Portugal la de Bolonia la de Roma y la de Nápoles que pertenecía a la corona de Aragón es decir era un problema estudiar fuera estaba prohibido y esto ya impide pues que se adquieran nuevas ideas la razón era más bien económica porque somos informados que como quiera que en estos nuestros reinos hay insignes universidades y estudios y colegios donde se enseñan y aprenden y estudian todas las artes y facultades y ciencias en las cuales hay personas muy doctas y suficientes en todas las ciencias que leen y enseñan las dichas facultades no hace falta ir al extranjero dichas universidades van de cada día en gran disminución y quiebra la cantidad de dineros que por esta causa se sacan y se expenden fuera de estos reinos es grande de que al bien público de este reino se sigue daño y perjuicio notable es decir más que una razón científica era una razón práctica y económica en 1594 la universidad de Salamanca modifica los planes de estudio de matemáticas y astrología que estaban vigentes desde hacía más de 30 años y bueno los planes son en primeros estudios de matemáticas en segunda astronomía primera parte Ptolomeo Almagesto Alfonso X la segunda parte modelo copernicano probablemente más desde el punto de vista práctico de los cálculos que el modelo en tercero cosmografía arte de navegar y cartografía y en cuarto astrología judiciaria y en 1616 el libro de Copérnico entra en el índex librorum prohibitorum porque la doctrina de que el sol está inmóvil en el centro es falsa y absurda formalmente herética y contraria a las escrituras y que la tierra se mueve es una idea filosóficamente falsa y absurda y teológicamente errónea por eso vemos que según el lugar donde se estudiaba la ciencia según el ambiente intelectual donde se vivía pues está más a favor o en una posición en que puede influir más el modelo de la izquierda con Ptolomeo y la tierra en el centro que el modelo de la derecha con Copérnico y el sol en el centro bueno pero no todo era uniforme o por lo menos pues había autores que pues estar digamos en el lugar indicado para las tesis copernicanas no acababan de asumir o por lo menos públicamente John Milton este poeta inglés del siglo XVII que conoció personalmente a Galileo cuando ya era Galileo estaba viejo y ciego y lo retrata en una obra que se llama Aeropagítica un panfleto en el que exigía la libertad de prensa retrata a Galileo como un prisionero de la Inquisición por pensar en astronomía de manera distinta a como lo permitían los franciscanos y dominicos Galileo también aparece tres veces en la obra más importante de Milton Paraíso perdido de 1667 por ejemplo en el libro primero cuando con el telescopio descubre las manchas y las montañas de la luna y considera un mártir realmente lo que pasa que este Paraíso perdido esta obra Milton no la plantea pese a sus conocimientos científicos y su rigor no la plantea como una obra científica ni con una referencia científica muy rigurosa sino como una obra teológica explica la rebelión de Satán la expulsión del Edén y la esperanza de salvación mediante Dios en el libro primero ya deja claras sus intenciones proclamar la providencia eterna y justificar los caminos de Dios a los hombres bien no se decanta como hemos dicho aunque podía hacerlo más bien se decanta respeta el modelo tolemaico y las ideas de Aristóteles y tampoco incluso no da mucha importancia a distinguir entre los dos modelos así en el libro octavo dice si el sol predomina en el cielo se alza en la tierra o la tierra se alza en el sol estas cosas tan ocultas no han de fatigar el pensamiento déjalas para el Dios de las alturas síguelo y témelo el cielo es para ti demasiado elevado demasiado alto ¿no? este fragmento dice que estas opiniones sean o no fundadas que el sol predominante en los cielos influya sobre la tierra o la tierra sobre el sol son ideas con que no debes atormentar tu pensamiento deja estos secretos a la sabiduría de Dios pon tu celo en servirle y en temerle el cielo está muy por encima de ti para que puedas averiguar lo que acaece en él sé humilde en tu ciencia y conténtate con cuanto te ha sido revelado no solo respecto a la tierra sino a más elevado cielo es decir deja estar si tiene razón Ptolomeo o Copérnico tú vive dedicado a tu salvación que es seguir los mandatos de Dios bien vamos unos siglos más adelante con una visión en ese momento retrospectiva Bertolt Brecht dramaturgo alemán una de sus obras más conocidas es Vida de Galileo la primera versión que hizo de esta obra es de 1938 y realmente el científico toscano aparece como un héroe y un mártir hace un retrato al fondo y es una gran crítica a la intolerancia a este conflicto entre la razón que tiene Galileo y la autoridad eclesiástica o de cualquier otra índole que rechaza esta realidad en la escena 12 el Papa dice al cardenal inquisidor que no hay nadie que en Italia no hay nadie en Italia que gracias al mal ejemplo de este florentino no hable de las fases de Venus y que no pueda llegar a pensar también en tantas cosas que en las escuelas y otras partes son declaradas como irrefutables es decir por culpa de Galileo la gente discute algo que es indiscutible se dice que Galileo es un enemigo del género humano por querer trasladar el hombre desde el centro del universo a un punto indeterminado desde luego era un cambio muy importante y no solo desde el punto de vista científico bien Brecht elaboró dos versiones más de la obra la segunda entre 1944 1947 y han estallado las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y cambiaron muchas cosas porque Brecht sigue mostrando a Galileo como una persona admirable pero ya no es un héroe sino alguien que trabaja sin preocuparse de las consecuencias de sus descubrimientos y el crimen de Galileo dice puede ser visto como el pecado original de las ciencias modernas la nueva astronomía lo cambió todo empezó la revolución científica luego la revolución tecnológica y se derivan cosas como las bombas atómicas bien es una correlación un poco exagerada pero no es el único autor que hace que da las culpas a Galileo en la tercera versión pues sigue condenando Brecht a un poder dogmático que mantiene la superstición pero también introduce las culpas para Galileo como ejemplo de científico que solo mira en la evolución y el progreso de la ciencia y no en sus consecuencias y incluso le muestra como demasiado débil si hubiese sido valiente quizá habrían cambiado las cosas nos dice esto Galileo como científico tuve una posibilidad excepcional en mi época la astronomía llegó a la plaza pública en esas condiciones muy especiales la firmeza de un hombre hubiera podido provocar grandes conmociones si yo hubiera resistido los hombres dedicados a las ciencias naturales hubieran podido desarrollar algo así como juramento de Hipócrates de los médicos la promesa de utilizar la ciencia únicamente en beneficio de la humanidad tal como están las cosas lo más que se puede esperar es un estirpe de enanos inventores que podrán auquilarse para todo es decir científico sin escrúpulos especiales que tanto le da investigar para conseguir la bomba atómica como una cura contra el cáncer mientras tenga medios para investigar y en ocasiones pues también algunos otros beneficios bien aquí brevemente no sé cómo vamos de tiempo astronómico bueno que tenemos voy siguiendo ya con otros autores algo más esquemáticamente quería hablar un momento de Goethe Goethe era literato y científico y se consideraba más científico que literato era un apasionado de la biología geología anatomía y sin embargo pues en en obras como en años de aprendizaje de Gülhen Meister aparece un pasaje en el que a Meister le invita un astrónomo a mirar por el telescopio y él pues siente se queda impresionado pero siente temor ante lo que ha visto este firmamento tan vivo y llega a decir que quien mira a través de los cristales de un anteojo se cree más sabio de lo que en realidad es pues su sentido externo deja de estar en concordancia con su facultad de juzgar es decir Meister queda tan impresionado por una herramienta que nos permite acercar los astros y verlos con detalle que piensa que quizá esto va más allá de lo que nuestro intelecto puede asimilar y por tanto lo que deduzcamos a partir de ahí podría ser incorrecto Edgar Allan Poe es el famoso autor norteamericano apasionado por la astronomía que había pasado muchas noches mirando por el telescopio y que quería estudiar matemáticas aunque el nivel económico de sus padres no se lo permitió pero siguió interesado en la ciencia en 1847 terminó su obra Eureka quería ser científica y espiritual fue un editor le explicó que era una obra importantísima y que para empezar editando 50.000 ejemplares habría suficiente para empezar de momento la obra se subtitula ensayo sobre el universo material y espiritual por tanto quiere relacionar ciencia y espíritu pero es muy científica aunque muestra su rechazo a fanáticos y tiranos que se basan solo en los hechos y se muestra más favorable a la intuición alaba Kepler pero critica la práctica pese a que Kepler se apoyaba en muchas observaciones hechas por Ticho Brahe en todo caso la imagen científica de Eureka ha sido desvirtuada y perjudicada por una parte por los que han dicho este hombre era un precursor de la relatividad de Einstein y los que como Julio Cortázar en el lado contrario han dicho que esto es simplemente un poema cosmogónico que se debe leer en clave literaria tiene atractivo literario bien Eureka tiene también interés como lectura científica y Arthur Eddington el astrofísico británico dijo que probablemente para sus contemporáneos no se podía valorar sino como la obra de un excéntrico pero que no era el trabajo de un loco sino de una mente matemática que intenta reconciliar la ciencia de su tiempo con las más elevadas aspiraciones filosóficas y espirituales incluso se ha visto como una aportación pionera a la resolución del problema conocido como paradoja de Olbers que planteó en 1823 el astrónomo alemán Heinrich Olbers y que ya había planteado Kepler si el número de estrellas en el firmamento es tan grande porque el cielo es oscuro y creo que ahora incluso algunos astrónomos y astrofísicos pues les sigue distrayendo reflexionar y encontrar algunas lecturas de este problema bien la respuesta que da Poe es intuitiva dice no se produce porque la inmensa mayoría de estrellas están tan lejos de nosotros que su luz aún no ha llegado bueno es una respuesta intuitiva que puede quizá dar cuenta en parte de esta paradoja de Olbers que aquí hay otras personas que con más conocimiento que yo podrían comentar otro autor Thomas Hardy el inglés que vivió a caballo en el siglo XIX y XX en obras como la que se tradujo como Lejos del mundanal ruido muy conocida el título es extraído de un poema de Thomas Gray pues es una novela muy pasional que se sitúa en un escenario habitual en Hardy que es una población y un condado tranquilísimo donde los campesinos no se adaptan al progreso tecnológico y no lo necesitan dice un personaje mira a una mujer sin disimular como miran los segadores el paso del tren como si fuera algo extraño a su elemento y vagamente comprendido pero sobre todo destaca la pureza y la tranquilidad en ese lugar se puede mirar al firmamento y casi darse cuenta de la rotación de la tierra exagera un poco o distinguir las diferencias de color de las estrellas que en Inglaterra en general son más conocidas por la lectura que por la vista porque esto de la contaminación lumínica y atmosférica empezaba a ser un problema incluso en ese lugar cuando el reloj va a tocar las horas se siente el chirrido de la máquina antes del toque es un lugar envidiable sin duda bien esta introducción nos sirve para hablar de lejos de mundanal ruido que acabamos de comentar y esta otra obra Dos en una torre muchos críticos la consideran una obra menor yo no conozco ninguna traducción en el castellano quien no lea con facilidad el inglés y quien francés si que hay alguna versión y bueno yo creo que es una obra interesante muy romántica y en la que hay una lectura astronómica Dos en una torre se refiere a estos dos personajes de la portada una viuda con bastante buena posición económica y este apasionado de la astronomía este joven Sweetin Sandcliffe que en fin mira más al cielo que a la tierra estudia las estrellas variables hace elaborar una teoría brillante que él lleva manda para que se publique en una revista pero desgraciadamente otro por unos meses se le ha adelantado y se ha publicado una teoría parecida en fin es lo que pretendía Hardy es comprender o componer la historia emocional de dos vidas infinitesimales contra el formidable fondo del universo estelar y transmitir a los lectores que estas magnitudes tan contrastadas lo que es pequeño puede ser lo más grande para ellos como personas es decir la existencia humana de dos individuos algo tan concreto y pequeño comparado con el mundo con el firmamento aquí se puede contrastar y precisamente cuando Sweetin le invita a mirar por el telescopio y le dice este telescopio pequeño que tiene cuántas estrellas cree que se ven muchas no sé centenares de miles no le explica con este se ven unas 3.000 estrellas y con uno muy potente se distinguirían apenas 20.000 de las muchas estrellas que hay en el universo por eso él dice que sea para los que sea que han estado que han sido creados las estrellas no han no han sido para complacer a nuestros ojos entonces la mujer le critica estos pensamientos porque le hacen a su edad dice te hacen sentir triste deja de estudiar astronomía de todas las ciencias esta es la única que merece ser calificada de terrible por esta insignificancia que nos hace sentir como individuos delante de la magnitud del cosmos Joseph Conrad escritor en inglés de origen polaco tiene entre otras muchas novelas El agente secreto creo que ha sido llevada al cine se publicó en 1907 y hago un leve spoiler va de un personaje un anarquista llamado Vladimir que desea cometer un atentado no sangriento pero que produzca pues un gran estruendo mediático y social él dice que una bomba en la National Gallery pues provocaría mucho ruido pero no sería serio porque el arte nunca ha sido un fetiche de la sociedad bueno esto es discutible pero él razona que el conocimiento la ciencia dice literalmente cualquier imbécil que tenga unos ingresos cree en ello no sabe por qué pero cree que es importante y añade que los miembros de la clase dominante creen que de alguna misteriosa manera la ciencia es la fuente de su prosperidad material por eso se le ocurre atentar contra el observatorio de Greenwich un símbolo de la astronomía para combinar el respeto hacia la humanidad no causar daño con la demostración de feroz imbecilidad y además dice que así desafía a los periodistas para que lo relacionen con el anarquismo para que intenten convencer al público de que algún miembro del proletariado pueda tener algún motivo de queja personal contra la astronomía es decir atenta contra el poder pero de manera indirecta Proust tampoco necesita presentación tiene muchísimas referencias científicas sobre todo en ciencias naturales demuestran mucho rigor conocimiento en astronomía quizá no lo son tanto pero también tiene mucho y las mejores páginas son sobre tecnología teléfono ferrocarril el avión o coche como estas en su época estas tecnologías entraban en la sociedad algunas personas tenían miedo de utilizar el teléfono porque le permitían oír la voz de alguien que estaba centenarios de kilómetros en fin nuevas visiones del mundo por la velocidad de los automóviles en el caso de la astronomía que es lo que nos interesa pues habla mucho bueno de nebulosas donde destacan algunas estrellas o sea ciertas personas de telescopios de fuerza gravitatoria del éter que ya se había abandonado aquí a la sombra de las muchachas en flor habla pues de estas mesas donde hay distintos grupos que comen en grupos y luego pues el café se dispersan se ve que hay una fuerza de atracción de otras mesas por lo menos para las miradas y los comensales veían o miraban a las mesas de los otros y la fuerza de atracción que los hacía gravitar en torno a su anfitrión de aquella noche perdía mucha potencia a la hora del café que se servía en la misma galería de merendar y algunos corpúsculos abandonaban su mesa porque habían sufrido la fuerte atracción de la mesa de enfrente bien hay muchas otras dice bueno en el mundo de Germantes nada me quedaba de mis disposiciones de antaño cuando para no perder un ápice del extraordinario fenómeno que hubiera ido a contemplar el fin del mundo tenía mi espíritu preparado como esas placas sensibles que los astrónomos van a instalar al África a las Antillas con miras a la escrupulosa observación de un cometa o de un eclipse y también dice que el recuerdo de Madame de Germantes en la ópera era poca cosa una pequeña estrella al lado de la larga cola de su resplandeciente cometa también en el mundo de Germantes habla de dos personajes pero ella si bien él no lo había podido apreciar continuaba rigiendo sus actos como estos astros que nos gobiernan por su atracción incluso durante las horas en que no son visibles a nuestros ojos es decir que sigue su fuerza gravitatoria pese a que no los veamos otro autor Ítalo Calvino muy interesado muchísimo en la ciencia era hijo de científicos y la ciencia está muy presente en sus obras en las cosmicómicas por ejemplo aparece un personaje que se llama QFWFQ no tengo ni idea de cómo se pronuncia es peor que Chicho Braje seguro es un personaje entrañable Ítalo Calvino en cada narración introduce un dato científico y por ejemplo dice cuando la luna antes estaba mucho más cerca de la tierra este personaje de nombre impronunciable lo recuerda cuando estaba luna llena parecía que nos aplastase cuando toda la materia del universo estaba concentrada en un punto justo antes del Big Bang también lo recuerda no había espacio ni para estar todos juntos apretados es decir un universo en el que ya existía este señor y sus compañeros pero que todavía nos había producido la expansión del Big Bang bueno Calvino llega a decir en algún ensayo que el mejor escritor o más grande de la literatura italiana de todos los siglos es Galileo que cuando habla de la luna lo hace con una prosa con una precisión y evidencia y al mismo tiempo con una calidad lírica prodigiosa y que esta lengua de Galileo fue uno de los modelos para Leopardi el gran poeta italiano claro esto a muchos literatos le sulfuraba y decían que cómo podía decir que un científico aunque fuera Galileo era el mayor literato del mundo cultural italiano pero también tenía otros que le apoyaban como Helio Vitorini y lo que pasa que él denunciaba el desinterés por la ciencia y la técnica en general por cualquier instrumento de promoción de la condición humana bueno vamos acabando quería comentar hay muchos otros autores que podíamos citar el blog químico congolés Emmanuel Dongala tiene obras interesantes con algunas referencias científicas en Johnny Perro Rabioso del 2002 nos habla de los niños soldados de su tragedia las violaciones el robo el asesinato la ausencia de escrúpulos con que son arrastrados entre los diferentes personajes aparece una chica de 16 años la Ocolé que quiere huir de las milicias y aún tiene un sueño vencer la violencia y ser ingeniera o astronauta como la primera mujer afroamericana que fue al espacio May Jemison unos años antes y en cierto momento ven el firmamento la única esperanza ¿qué haríamos sin las estrellas? yo querría acabar con Jaume Cabré un novelista catalán que es muy conocido muy traducido entre otras obras tiene esta señoría está traducido al castellano y a otros otros idiomas bien en él se inventa unas citas de un supuesto Jacinto Dalmases que habría escrito en 1778 el tratado básico de auscultación terrestre bueno no existe pero sí que se inventa unos fragmentos que hablan de la constelación de Orión formado por estrellas gigantes que quizá no tienen ninguna relación entre ellas las pléiades las eternas perseguidas que le sirven como cita que introduce a cada parte de la novela en la última habla de Plutón no es de Dalmases que en esa época no podía conocer Plutón pero sí que habla de Plutón que estaba en el cielo y la gente no lo veía como quizá vemos nuestra propia muerte y jugamos a ignorarla y en las primeras páginas nos da esta descripción del protagonista Don Rafael era como Júpiter demasiado grande demasiado ambicioso demasiado voluminoso para ser un planeta sólido demasiado pequeño demasiado débil para llegar a ser una estrella con fuego, energía y luz propia sin embargo como Júpiter tenía satélites bueno es una buena definición de un personaje basándose en Júpiter como nos podíamos basar en muchos otros de hecho hemos hablado de astronomía y literatura yo espero no haber demostrado pero por lo menos haber apuntado y sugerido que efectivamente son planetas con órbitas que se cruzan aquí vemos estos planetas y vemos a Plutón que es un ex planeta un planeta enano en fin como ustedes o los astrónomos quieran pero aquí vemos que en todo caso tiene una órbita muy excéntrica a veces la literatura para los astrónomos o la astronomía para los literatos puede parecer eso Plutón que no merece ni ser llamado planeta y que tiene una órbita muy excéntrica sin embargo incluso Plutón cruza la eclíptica y se nos acerca más que Neptuno en ciertas ocasiones yo creo que las ciencias y las letras por decirlo así ciencia y literatura tienen mucho que contarse pueden beneficiarse mutuamente con metáforas con contenidos con debates incluso creo que es muy importante la literatura para la ciencia porque hay muchos debates éticos en biología sobre todo en medicina y gente que nunca leera un ensayo pues sí que leerá una novela donde ciertas reflexiones rigurosas sobre ciencia pueden ayudar a este debate social tan necesario por ejemplo se me ocurre Ian McEwan ha escrito mucho sobre estos temas y desde un punto de vista muy riguroso porque él sostiene siendo literato que esto estudiar letras es mucho más fácil que lo de ciencias lo dice un literato que como Calvino con Galileo enfurisma a sus colegas en todo caso yo creo que tenemos que compartir debatir a veces enfrentarnos reírnos quizá unos de otros como Aristófanes pero en todo caso trabajar juntos y dibujar el mundo tan complejo desde distintos puntos de vista porque en definitiva astrónomos y literatos y los que no somos ni una cosa ni otra estamos todos en la misma galaxia muchas gracias Esquerra y Tascó Aplausos